Vamos a coger el entity este que dicen que es muy bueno Hostia, yo no tengo mi entity tío, se me ha roto Ponte, ponte el centorno, ponte el centorno Ponte un panto, ponte un panto Ponte una taconeta Esas dicen que hacen los goldrides solitos Vamos, si lo haces solo, chavos Lo haces rectos Me la voy a jugar con el Brozader, eh ¿El Brozader? Mmm, que jugón eres Un temerario, vamos ¿Es un temerario? ¿Son la Fargan? Esa es la Farola ¿Dónde vas? No, Stratu No soy serio Están explotando, tío Son bidones esos que caen del cielo Están con los bidonitos, eh ¡Aaah! ¡Stratu, adiós, compañero! ¡Feliz Navidad! Si es que... Stratu se ha ido a Tomorrowland Eh, por aquí Están apareciendo de la nada Los bidones Sí, sí, sí Hay bidones Podríamos decir Que son bidones fantasmas Los caigan por la cabeza El misterio de los bidones Vale ¿Qué cojones? Vale, vale, que es por aquí Digo, vale Me ha liado el punto un poquito Bueno, bueno, aquí está Aquí está Aquí está Corre, que está cerca ¡Ole, mis cojones! Para la primera vez ¿Qué dices? ¿Qué dices, callejas? Oye, la puerta ¡No! No, lo estaba haciendo Lo estaba haciendo, tío Me ha quedado Yo también Todos lo estábamos haciendo Aquí la puerta está automática Aviso que puerta automática, eh Cuidado Vale, vale Espérate que llegue primero Venga, vale, campeón Venga, hay que coger un Un enganche ahí que hay Me dejo el enganche ¡No, no, 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 no! Me he caído, tío ¡Madre mía! ¡Oh, hostia! Me acaba de caer un bidón Sí, te estoy diciendo Que es que llueve en bidones No es que diga que... Pero de manera gratuita Sí, sí, sí Pero bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Por toda la puta carrera caen, ¿no? Vaya Sí, pero caen... No sé ¡Hostia! ¡Oh, Stratus! ¡Qué buena esa, Stratus! Te he visto ahí haciendo... ¡Eso es tremendo! Os aviso que hay un salto traicionero ¡Venga, vamos! Que me voy para arriba ¿No os podéis confiar? No sé Vamos, a regalar Este tiene su truco, Stratus Porque el Calleja se lo ha pasado a la primera Ya está Porque me lo ha pasado a la primera Tiene el truco ¡No! Me caigo, tío, en serio Tiene que tener un truco Porque el Calleja se lo ha pasado Habrá cogido la TUR ¡Pim, pam! Sí, sí, sí No, seguro ¡Tú, que pasa la bolsilla con la estrada! ¡Uy! Ahora he cogido bien el giro Había cogido bien el giro, tío El giro de la muerte El giro de la muerte ¡Dios! ¿Qué hostia me he venido? ¿Cómo se nota que estuve viviendo en Italia 50 años, eh? Sí, sí, sí Hostia, ¿cuántos tienes entonces? Venga, que tío Tiene la segunda vuelta ya, eh Calleja, puto Calleja, tú Yo estoy también en el agua Si te interesa Estoy nadando aquí con los peces ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Stratus, ¿se nos está atascando esto? ¿Confirmamos? Sí, sí, no Desde luego que sí, eh Si no me pego con un lado Me pego con otro, tío Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío He llegado hasta el segundo, tío Puta mierda Yo también Si yo llego al segundo Pero ahí me quedo Ahí nos quedamos Venga, que voy ya Que os doblo, eh No, no A mí ya me ha doblado Esto Calleja Está chulito, eh Callejas, eh Ah, ahora me he caído el agua, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío No, no Estaba llegando yo al tercero Y yo al tercero igual, tío Yo al tercero Callejas Te voy a pilar el rebufo, ¿vale? Espero que no te importe Sí, sí, no te preocupes Yo creo que con el rebufo Te vas a salir ¿Qué dices? Dios, chaval Sí, me he pegado una hostia que alucina Me he quedado enganchado con las ruedas Ah, el tercero me he quedado aquí Mira, al Callejas le está costando Estratus Todavía podemos hacer algo Ya He acelerado demasiado ahí Todavía podemos hacer algo Ya está Que si yo había acelerado mucho Que si tal Que si igual Vamos, gente Ya he llegado, no te preocupes Dejaras de soltar aceite en el World Ray Igual me lo paso, ¿sabes? Toma Mierda Todo el ataque gratuito que has hecho Vamos, que me lo paso Que me lo paso Que me lo he pasado ¡Cómo, chaval! ¡Vamos! Madre mía, tú A ver, la puerta de la muerte Cuidado, ¿eh? Oye, es que luego Escucha, que luego El último World Ray Tampoco es que sea moco de pavo, ¿eh? Que se estrecha Tiene una estrecheza ahí Que celita, ¿eh? Que como no pilles la valla esa Menos mal que desayunado All Brand de Kelos Si no, no sé yo si iba a... No, porque eso es el gallo Lo del All Brand de Kelos ¡Eso es Frosty, tío! ¿Qué dices? Si el gallo es... Es Kelos Claro, pues los Kelos Lo que he desayunado Los Frosty es el tigre A ver, vamos a ver ¿Me vas a decir a mí lo que son los Frosty's? ¿O qué? ¿Te los crees yo? ¿Soy el dueño de Frosty's? Sí, ¿no? De hecho, no sé ni pronunciarlo Pero soy Frosty's Frosty's No sé Puto coche de mierda Soy un superhéroe Mi identidad secreta es Frosty's Soy Fargan de día y Frosty's de noche No, tío Te voy a llegar ya No, te voy a caer ahí, cabrón Calleja, yo no te quiero meter presión Ya, estaba ya en el final Pero estoy llegando, ¿sabes? No es por meterte presión ni nada Oye, ¿el punto está en el aire? En el aire, en el aire No puedes hacer la sucia Estazo Ya estaba maquinando Está en el aire Pero bien aireado, además Sí, ¿eh? Sí, sí Es increíble Calleja, estoy aquí No te quiero meter presión, ¿eh? Ya me he adelantado, cabrón No te quiero meter presión No te quiero meter presión Puto coche, tío No me lo paso, ¿eh? Se resbala Buah, chaval He ido demasiado rápido Demasiado veloz Los Frosties de Kellogg, tío Los Frosties Aunque a mí me gusta más también la abeja esta que tiene mermelada No, no, mermelada no Miel, 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 miel La abeja esa que tiene mermelada Cuando digo mermelada quiero decir No, tío Me he quedado aquí pillado, tío Me ha despistado la mermelada Me está concentrando con la mermelada Con la abeja Las abejas, tío Hacen una mermelada Las abejas hacen mermelada de toda la vida Compañero Se comen los melomotones Los cagan ahí en mermelada Vamos Vale, estoy en el segundo Estoy en el segundo Estoy en el segundo Pero, ¿por qué te vas, tío? Voy al tercero ¿Cómo se me tuerce en el tercero, tío? Se me tuerce en el tercero Flipas colorines Vamos Vale Flipas arcoiris La mermelada de abeja Sí, sí Luego me voy a hacer un sándwich de manteca de abeja La manteca El Callejas casi se lo pasa otra vez, eh Claro Si es que me estoy quedando ahí todo el rato, tío Callejas No, no Que se sienta muy arriba del destino No coges la valla de la baza Que sepáis Que yo he llegado No quiero meter los presión Pero he llegado al tercero, eh ¿Y te has caído? Callejas, cuidado Yuyuy, eso me ha acabado No, Callejas, gracias Hostia, el empujón del Callejas Me ha dado la vida Me ha dado la vida No, no He caído en el tercero, tío Cuando lo estaba haciendo, tío Es que el tercero se estrecha, ¿sabes? Sí ¿Estratus? ¿Sabes que se estrecha? Estratus está muy callado No lo veo por aquí Pero si yo sigo la primera vuelta Sí, sí Estratus Estratus ha cogido el Adelbrosis No, tío, no Otra vez no, tío En serio Estamos hoy en el punto ese Se lo está atragantando Sí, el tercer World Rise Se atraganta, eh Se atraganta como Como un filete Como un filete de zapatillas Es que, tío A mí me patina En el segundo World Rise Se me va el coche hacia abajo Patina Vale, ahora voy perfecto ¡No! ¡No! Anda ya, tío Anda ya En el helipuerto he terminado, tío Lo estaba haciendo Ahora lo he hecho perfecto, eh Que conste Perfecto, eh Sí, sí, sí Ahora cojo el tercero Y entra por arriba Yo ahora lo he hecho perfecto, tío Vale, voy No, no te caigas para abajo Alma cándida, retrasada Bueno, vamos allá Yo confío en mí, eh Confío en mí, Callejas Yo no te quiero meter presión Pero confío en mí, eh Me alegro por ti Eh, alguien va por ahí Callejas Sí, yo lo estoy haciendo Y lo hice Hola, chavos Qué cabrón el Callejas Qué cabrón el Callejas Qué cabrón Qué calladitos Y espérate Y espérate Que ahora me lo hago yo Espérate que ahora me lo hago yo Efectivamente Ahora me lo hago yo ¡No! Me cago en su padre, tío Me lo paso y no Se lo tiene que hacer ¡Eh! ¡Míralo el Callejas! ¡Eh! ¡Míralo tú, cabrón! Qué mal el chavos Perdona, perdona Perdona, Callejas No sabía que todavía Sí, míralo Pero no, pero si es que no sabía Que te había adelantado Lo que pasa es que te he tenido que... Claro, porque yo he explotado al caer Hasta el punto Callejas, Callejas No nos crucemos las espadas Sí, sí No crucemos las espadas, cabrón Qué cabrón Cómo me las... Me las he querido jugar ahí Pero... No, 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 no Míralo, míralo Venga, tira Que te va a comer el... Callejas, que es muy sucio, eh Que te va a olvidar ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡He explotado, venga! ¡Hala, chaval! ¡Qué tonto! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Lo que le acabo de hacer al Callejas, Stratus ¿Qué le has hecho, Abel? ¿Tú el lío, tú el lío? ¿Tú el lío? ¿Tú el lío? Le he hecho un adelantamiento ahí Parecía que estaba perdido Que me iba a chocar con el tejado Pero no Al final Fargan consigue la carrera Bueno, Callejas Ha estado bien ¿Qué te ha parecido la carrera? Sí, sí Me parece un cerdón toda potencia Eso es verdad Yo firmo ya mi NF Vamos a ver, a Stratus Que no la ha conseguido pasar ni una vez Stratus, confirmamos Que si es que se me va el puto coche de mierda Ahí estamos, Stratus Maldito coche, en serio Yo como lo odio a Lader Me da que te vas a hacer un pequeño NF, Stratus Me da, eh Pero vamos A pequeño ¿Tú quieres apostar, Callejas? 10 euros a que se hace NF ¿Tú qué dices? Lo firmo, lo firmo ¡Me cago en su...! O sea, tú en contra mía, ¿no? Pues me debes 10 euros, Callejas Qué cabrón, eh El Stratus Bueno, Stratus, vamos Ahí le tienes, ahí le tienes El premio Toma, un aplauso Pero uno, eso ya son dos o tres, eh Son pero despacio, en plan de... Bueno ¡Maldito!